Hola a todos y bienvenidos a este pequeño espacio dedicado al cine. Yo soy Pilar Aranda, artista de la Fundación Yehudi Menuhi en España de las especialidades de teatro y audiovisual. Durante este año tan extraño estamos más convencidos que nunca de que, como decía el maestro, el arte puede transformar el mundo. Y cada uno de nosotros está poniendo su granito de arena para convertir en más dulces estos momentos tan amargos. Porque todos contamos, todos participamos y todos creamos. Y es importante poner en valor nuestro arte contra el coronavirus. ¿Y cómo podemos contribuir al arte desde el salón de nuestra casa? Y ya, pues, viendo buenas pelis. El cine nos permite adentrarnos en mundos que hasta entonces desconocíamos. Es una ventana gigante al mundo y podemos también utilizarlo en las aulas. La película que quiero recomendaros hoy se llama El niño que domó el viento. Esta película está basada en hechos reales. Se localiza en África, donde nuestro protagonista, William, de 13 años, vive con su familia. William está muy ilusionado con ir a la escuela, pero después de un poco tiempo tiene que abandonar porque su familia no puede seguir pagando las cuotas. El afán de aprender de William es tan grande que consigue entrar en la biblioteca sin que el director se entere y leer así un montón de libros de ciencias para seguir aprendiendo. En uno de esos libros aprende a construir un molino de viento. Y a pesar de tener solo 13 años, consigue salvar a su pueblo de la hambruna creando uno de ellos. Esta película me recordó unas palabras del maestro Yehudi Menuhin. Descubro a menudo que los niños tienen mucho más potencial del que nosotros creemos. Todo lo que tenemos que hacer es ayudar a darse cuenta que ya está en ellos ese potencial y les sitúa en el camino correcto. Necesitamos estar dispuestos a hablar su lenguaje y transmitirles nuestros pensamientos, los cuales pueden ser abstractos o filosóficos, pero precisos y palpables. Os dejamos aquí el tráiler de la película y ya me diréis qué os parece. ¿Cómo se siente, William? Yo nunca fui a la secundaria. Enorgullécenos. Te arreglaste, ¿eh? Tú también, amigo. Cachocolo no es la escuela más rica del distrito, pero está en cada uno decidir su nivel de compromiso. ¡Compromiso! La lluvia llegó tarde este año, y ahora derriban los árboles. Malawi debe prepararse para una larga temporada de hambre. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Algo nuevo? Es una bomba. ¿Puedes arreglarla? Tal vez. Señor Cachigunda, cuando gira la rueda de su bicicleta, la luz se enciende. ¿Cómo? Son imanes. Puedo traer agua. Sé cómo hacerlo. Si nos quedamos, moriremos. ¡No! Con eléctricidad, podemos sembrar cuando hay sequía. ¿Y nos vamos a hacer la rueda de su bicicleta? ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Esperamos que os haya gustado. Si conocéis alguna película que aborde también esta temática, no dudéis en decirnoslo en los comentarios. Nos despedimos por hoy y os invitamos a seguir viendo nuestras recomendaciones. Que seáis muy felices. ¡Gracias!